Descubrir las costumbres y la historia que se esconde detrás del ritmo de las tamboras es la invitación que nos hace en esta ocasión el grupo de investigación A Tempo, donde nos muestran las múltiples interpretaciones que puede tener este bello ritmo musical, ícono representativo de nuestro país. El proyecto incluye todo un trabajo de investigación en el que fue necesario que el profesor John Edward Ciro se involucrara en la subregión de Loba para conocer y explorar un poco más de sus costumbres y así entender la esencia de este ritmo musical. Los invitamos a conocer un poco más del trabajo titulado Tamboras del Río. Sin saber por dónde caminábamos, guiados solos por la emoción que nos produce la idea de toparnos o de descubrir los rostros de aquellas cantadoras de la tambora vieja o la guerra patriota, nuestra ruta espontáneamente comienza por la calle Bolívar. Esta calle es amplia, está construida en barro y algunos pedazos en concreto. Los lobanos se refrescan bajo la quietud asombrosa de las hojas de los árboles de mango o itíes o huásimos porque la brisa aquí es tan escasa como la presencia del Estado. Buenas tardes, nos apresuramos a corresponderles a sus miradas curiosas. Buenas tardes, responden con la amabilidad que los caracteriza. ¿Ustedes saben si por aquí viven cantadoras o tamboreros? Sí, cómo no. Se levantó uno de ellos de su silla. Aquí adelante vive la señor Regina, Ismael y Eleuterio, nos dijo señalando unos metros más adelante. Mire, allá donde están esas sillas bajo ese mango, ¿las ven? Sí, claro, respondimos. Bueno, allá vive la señor Regina. Pero no está. Ella anda pa'l banco, dijo una señora que lo acompañaba. No está ahí su chacita. Ángel María Villafañe, Barranco de Loba. Después de ocho minutos de recorrido, transitando entre música vallenata, el sonido suave que producen las escobas de la señora sobre la tierra, el canto de toches, bichofues y azulejos que hacen sus nidos en los árboles que abundan en los patios protegidos por sencillas cercas hechas con maderas de toda clase y a veces de material. Y en el frente de sus casas, los almendros, oitíes, nísperos, palmeras y matarratón, refrescan el espacio donde los barranqueños se sientan a conversar, acompañados de sus vecinos y, cómo no, la compañía de sus famélicos perros que evidencian la rudeza de vivir muchas veces en la descortesía de la calle y de sus habitantes. Así llegamos a la casa de Ángel María Villafañe. Así comienza uno de los fragmentos del libro Etnografía Musical como género literario del investigador Bernardo Ciro de la Universidad de Antioquia, incluido dentro de la investigación Tamboras del Río, un proyecto realizado en los municipios de Altillo de Loba, Barranco de Loba y San Martín de Loba, a tan solo 445 kilómetros de la capital departamental Cartagena de Indias. Bueno, para esto era necesario hacer un trabajo etnográfico. Hemos hecho aproximadamente entre cuatro y cinco visitas a esta subregión y es un trabajo de campo muy específico, porque vamos y trabajamos con cada uno de los cantadores, cada uno de los tamboreros, y a ellos les hacemos todas esas inquietudes que nosotros tenemos referente a estos géneros y a estos ritmos. Son cuatro los ritmos que representan a cada una de estas subregiones. El berroche, el chandé, la guacherna y, por supuesto, la tambora. Para muchos estos ritmos podrán ser los mismos, pero para los habitantes de esas regiones, su historia e interpretación es totalmente diferente. El doctor Guillermo Carbó ya hizo un estudio en San Martín de Loba sobre los bailes cantados, específicamente de la tambora. Ahora bien, nosotros queríamos hacer un trabajo que continuara esta investigación del doctor Guillermo Carbó. ¿Cómo continuar? Tal vez creando un DVD, que es uno de nuestros resultados de la investigación, creando un método donde enseñamos cómo interpretar estos géneros y otros productos de investigación más que ha surgido a partir de allí. Entonces queríamos entender y poder también explicarle a las personas la facilidad que hay de entender estas músicas colombianas. Las músicas colombianas presentan muchas problemáticas en cuanto a que la gente va e investiga y se da cuenta que a cinco minutos el ritmo cambia. Entonces la gente se confunde mucho por estos aspectos. Detrás de todos estos ritmos musicales se esconden historias de personajes representativos en sus regiones y fueron estos relatos los que precisamente permitieron crear una serie de producciones con las que se pretenden demostrar al mundo las variaciones, pero también las maravillas de este hermoso ritmo musical. Entre los resultados que arrojó esta investigación se encuentran una serie de producciones, entre esos un DVD en inglés con subtítulos en español, en el que a través de instrucciones básicas se enseña a los interesados las pautas básicas para interpretar estos ritmos. Queremos enseñar cómo se interpreta cada uno de estos aires, los bailes cantados de cada una de las tres regiones. Lo hacemos de manera oral, ¿por qué? Porque la música en estas regiones se transmite de manera oral. Entonces de esa misma manera queremos enseñar cómo se toca en cada uno de los aires, en cada uno de los instrumentos, sea tambora o sea el currulado, se explica y cualquier persona del mundo va a tener acceso, teniendo en cuenta que el inglés es la lengua de la ciencia, entonces en cualquier parte del mundo lo van a poder recibir sin necesidad de ser investigadores ni músicos, simplemente cualquier persona que le interesen los bailes de tradición oral de alguna región o municipio de un país, pues va a poder aprender estos ritmos. Un segundo resultado de esta investigación es la otra cara de la enseñanza. El DVD es la enseñanza por transmisión oral, el libro que se llama Tamboras del Río, pero el libro enseñamos cómo tocar cada uno de estos ritmos y están catalogados cada uno de los golpes y de los ritmos en un pentagrama, que es la escritura donde se escribe la música. Del mismo modo, la universidad hizo un homenaje a estos cantautores durante el lanzamiento de las bodas de plata del Festival Nacional de Tamboras de San Martín de Lova, donde se exaltó la vida, obra y tradición de los promotores del folclor del canto del río de las riberas del Magdalena. Gracias a todo ese personal que nos han tenido en cuenta, y por eso hemos podido nosotros siempre llegar a esas partes, a esos eventos donde quiera han formado. Gracias de verdad de todo corazón. Y estoy alegre y contenta de encontrarte con ustedes aquí. Y les doy mis gracias y mis felicitaciones. Y que sigan siempre haciendo esto. Adelante. Y me tengan en cuenta, ¿oyeron? Lo más importante de la investigación etnográfica y principalmente de la etnografía musical es poder divulgar y difundir las músicas de tradición oral de nuestro país. Si no somos nosotros los que investigamos sobre eso, ¿quién lo podrá hacer? ¿Qué pasa con la música autóctona de nuestro país? Que a medida que transcurre el tiempo, ¿va desapareciendo o se va transformando? Entonces es importante que quede en un registro histórico musical, cómo eran las músicas de tradición oral, qué ha pasado en este nuevo siglo, qué posiblemente pueda llegar a pasar. Hasta el momento, los investigadores se encuentran llevando al mundo ese mensaje lleno de talento e historia que esconde esta tradición oral de nuestro país. Los resultados de este proyecto han sido llevados a varios encuentros de investigación, entre los que se destacan el encuentro musical de la Facultad de Música de la UNAP, la primera conferencia de etnomusicología y antropología en Barcelona y el encuentro universitario de investigación cultural del nororiente colombiano.